hola mis amores bienvenido al canal el menudo del día con rob como andan hoy es un día frío con mucha humedad con todo el invierno pero a mí me gusta que tengo tengo que comer mi vida son las 11 de la mañana bueno que tengo la heladera vamos a decir vamos a ver arrancar por ahí cebolla verde o dos tomatitos este pedacito de alcohol dos zanahorias dos zanahorias una cebolla acá tengo dos zanahorias rayadas chiquitas acá tengo un tomate y ahora vamos a seguir con el otro tomate y tengo en el microondas descongelando este cómo es que se llama eso sí tengo un muro de pollo es un par son dos nomás esto va adentro también y pelé una papa y un boniato y medio porque se me dio por ayer de ayer probar la papa el boniato pay no saben lo que quedó para tomar con pancho delicioso cuando se le voy a poner de todo y para la barulita vamos a poner la barulita vamos a ponerle la carne como se llama el pollo sin piel si capaz que los más jóvenes pueden comerlo con piel y ni engana a lo nosotros no ya no nos cuidamos después de los 30 hay que empezar a cuidarse sí y bueno si hubiese haber de hacer un sistema de riesgo y como todo es como esto que se da sofrito esto es riquísimo y la parte de la cebollita también si ya que te muestro una papa y un boniato lo tengo pelado y cortado en cubitos está y lo que se me sigue congelando que esta rueda de congelado es el pollo el muslo pero me voy a hacer todo perdido igual mirá no va a ser lo mismo pero no está y después lo que tengo acá que tengo congelado que es mi cosecha que ustedes saben esta en mi receta haces un kilo haces una cantidad de bolsa de este y la congelas busquenlo que está en el canal garbanzos tengo los garbanzos los polotos todo si los polotos para allá en conserva congelado estamos y voy a poner un poco de estos legumbres no están nada más recibir una buena porción de legumbres sea esto o sea ya tengo poloto sea poloto negro o poloto blanco sea lentejita sea arvejas también puedo ponerle arvejas yo las arvejas las dejo chiquitines las latas de arvejas cuando vos tenés mucha hambre no chiquitines no sabés qué hacer de comer no te les gana te haces un huevo bien batido o dos huevos lo batís bien en un bols de esto en un perol de esto un poquito más grande y le ponés quesito rallado y le ponés este arvejas te queda delicioso y te haces un omelette que te marquís la boca, te llená te queda reguísimo y le ponés tomates y tenés adentro vos te haces la parte de la salada de tomate y cebolla la cocina hay que arreglarse rápido uno lo que uno tiene agarra el pedacito de allá y el pedacito de acá yo esta semana ya he usado mucho mucho la papa los de 3 kilos de papa no tengo casi papa mirá acá veo que tengo bajos tengo bajos en conservas en la labia y tengo bajos secos que tengo que ponernos en la conserva y no he tenido tiempo que voy a hacer voy a poner los ajitos también también vamos a poner bajitos si el ajito así de para las infecciones si ya ves que no te agarras las infecciones con el ajito vamos a sacarle la a este grande ya me di cuenta que tenía mucho yo era muy chiquitito pero esta parte del nervio que tiene adentro sacas el capo y la repetís después vos y tus hijos andan con un aliento a esta horrible por el por el del ajo por esta nervadura que queda acá por el nervio este hacemos una columna vertebral que el del ajo que la sacas echamos y no andas repitiendo ni nada y estas todas bueno yo el pollo todavía lo tengo en su a ver en que estado está el pollo bueno pues acá se ve sangre bueno esto se lo estoy congelando porque lo voy a hacer para la parte para los perritos esto mi amor ya está pronto esto lo saco solamente esto solamente le saco la piel va para adentro para adentro la caseroa si hacemos así y tiras viste y que haces haces así yo te he dicho un millón de veces agarra un trapo trapo húmedo de la cocina y tiras mirá que incómoda que estoy en un plato arriba de una tabla que se desliza la tabla y se desliza el plato estoy re incómoda y lo puedo hacer voy a hacer firme arriba de la mesa y ya está y sacamos todo esto que tiene colesterol tiene mucho colesterol tiene mucho colesterol esta piel yo no la pongo mirá todo esto en todo colesterol no esta grasita también es muy rica pero tiene mucho colesterol afuera pensar en la demencia senil en todas esas enfermedades enfermedades coronarias en hígado brazos vos sabés que dejar de comer enseguida la grasa de todo que sea pero el pollo no sé en mi casa por lo general yo soy la que como más pollo que Carlos porque realmente el gordo no come mucho pollo come porque yo se lo hago pero no es porque él vaya a la carnicería a comprar pollo yo me compré las cajas enteras y te sabe de cualquier cosa de cualquier comida se mantiene congelado lindo la carne me aburre eh la carne de vaca la carne de lo que sea de cordero todo me aburre pollo no me aburre yo no sé por qué eso que es el que tiene capaz bueno el otro también debe tener hormonas que piensen que los corderos no le dan hormonas esto también tiene hormonas sé que hay gente que me ha dicho que a mujeres especialmente le ha venido capaz que hombres también eh le ha venido muchos dolores de cabeza que tiene dolor de cabeza mucho dolor de cabeza pero esto fue un tiempo donde vi las pollerías acá en Uruguay que ya no existen más y estaba con mucho dolor de cabeza entonces qué pasa vos sabés que el médico viejo no coma más pollo por 6 meses no coma pollo vas a ver cómo se te va el dolor de cabeza dicho y ello ella me lo contó a mí porque yo andaba con todos los dolores de cabeza en el trabajo dicho y hecho dejé de comer pollo y se me fue el dolor de cabeza por 6 meses eh 6 meses llevó el arroz sin comer pollo y se me fue el dolor de cabeza se fue a esas pollerías de acá en Uruguay se terminaron los dolores de cabeza con el pollo no sé este voy después yo empecé a comer pollo y como un pollo actualmente y ella también y no nos pasó nada entendés que te quedó así amor viste yo lo hago todo en presa grande a mi empresa chica no me de ¿por qué? porque somos somos golos viste no alcanza bárbaro dos muslos no da para la hora para la noche el gorro como no come mucho a veces ni la parte de él se come venga como llego el mañana ¿me entendés? pero si son muchos ustedes partan más pues se puede partir más si este vamos a hacer una comida rica calientita con los restos que puedas tener en el cajón de la vacuna de la heladera viste que no es gran cosa no es gran cosa porque son cebollas a veces se compra una cebolla de verdeo que viene el paquete y te queda ahí una tirada ahí bollando bueno fue a mi lo que me pasó este te queda cebolla de dos por tres siempre tenés cebolla en casa este dos tomatitos estos se quedaron volando hace como quince días dos zanahorias esto que me quedó de la papa me quedó una papa grande y un boñato y medio que el boñato tampoco era muy grande mira que yo te quedé más grande en medio que partiste el boñato entero bueno amores comencemos 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 si porque viene ya viene el bordo de aceite de ginazol ustedes ponen de oliva ponen de oliva ponen de riqueza como el que tenga mejor hecho ok este vamos a dejar esto queso que caliente yo voy a dejarlo mientras está quedando ustedes tienen que darle un poco a calentar yo me ponía el aceite y ya estaba bueno amores vamos a poner los pedacitos de de pollo cuando frito también frito lo grande, frisas grandes porque frisas chicas no 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 voy a hacerle bonitos cuerdos de grasa que saqué todo acá y estas pedazos de cebolla y estos pedazos de cebolla que quedan que nos tiran y estas así voy a hacerle una sopa para hacerle bien para el cerro voy a hacerle una sopa para el cerro que no va a hacer sopa va a hacerle un arroz rico un sopa no lo voy a hacer sopa no lo podemos ponerlo si vamos para esto que se pueden disfrutar con algo calentito también una galleta y así y así y así y así miramos con esto para el cerro si les va a comentar le pones una taza a dos después os cuídas y se los sacan no se los vas al cerro y para ver esto la mata vamos haciendo las dos dos recetas a la vez dos cosas a la vez porque realmente un tiempo no da no va para quedarse todo el día el limpio en la cocina tampoco acá en acá lo que ven acá les pongo un rico patuco levándose al mismo tiempo que estoy haciendo todo esto acá se los cubitos no que le voy a poner claro como se compro los cubos miran no se cuantos tienen si tienen 30 o 50 no se cuantos tienen siempre tengo cubos listos les pongo ahí para que le guste a esto y después lo cuelo me saco con tu cura me lavo las manos y voy a dar vuelta el pollo ese y chilla lindo che como me gusta a mí vamos a ver que queda esto si querina va a quedar algo rico obviamente obviamente ya como se pega te la sabes pegar conmigo así te voy a agarrar ahora mirad que desiste mirad que desiste a mí a mí no 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 todo ese mantequillo de esta taja yo lo quiero, uno cocinando carita de la casa gente vamos a poner la cebolla cebolla de arreo reposito todo, lo tenemos todo, todo todo vamos así la maolia levantenme la mano que vea algo que no se hace acá me van así de pollo, puede ser así pero, mi piel encima va está muy bueno y acá tengo unas alitas que corté el otro día y guardé eso para hacerle la sopita a los parques cuando hace mucho frío se le hago este, y da dos con con mucho gustito de un calentito a los parques eso no se lo como mis amores porque no quiere entrar, tengo otros todos chiquitos pero, no son chiquitos, son viejos y son de raza vieja no raza vieja y la raza en todo y eso pero a mi son los mejores, los más vigilantes todos lo que a menos se enferman todos son ellos, viste una de blumos, una de de cecilia y la otra no estoy de tenida porque no era de ceban tampoco, no soy ah, porque la hija de todo por ellos este castrea macho me castrea gratis vinieron del camión de la veterinaria de la familia de la familia por acá se terminó estas perras no salen del patio de acá no salen se quedaron adentro de las bichas se terminó de perras pimienta no le podemos cortar nada, absolutamente nada hasta ahora, viste no? cuando la gente se va a pegar un poco cortando de la familia para bajar poco de la familia se puede lo que se hace lo que se hace es que el trozo se hace lo que se hace lo que se hace y ah este la pérdida no No, no, no le pongo un poquito más. ¿Sabes lo que estás haciendo en casa? No, no le pongo. Le pongo otra cosa. Le voy a poner un poquito de chile. Tengo chile. Un poquito de chile. De chile no, de chile. Chile mexicano. Que hay un picantor ahí. ¿Sí? Un picantor aquellos de allá y acá. Yo tengo que sacar esto de acá porque yo necesito esto más. Está bastante tibia ya, pero no. Acá vamos cociendo las bolitas. Acá tengo la papa de boñato. ¿Vieron? Todo lo que le estoy poniendo es todo sano. Y vos podés tener en tu casa una papa y un boñato. Mirá qué linda olla es. Si no tenés pollo, poné de carne, lo que tengas en tu casa. Si no tenés carne, lo hacés solamente todo de vegetales. ¿Sí? Solo de vegetales. Te queda un tremendo ensopado riquísimo. Y le ponés... Y le ponés... Los de vegetales para agrandar el plato, para que la barriga esté llena. Le ponés unos fideitos chicos. Esos fideitos medianos, ¿viste? Le hacés un rico ensopado de fideos. ¿Está? Pero este, con esto ya está. ¿Está? Pero si no hacemos un rico ensopado de fideos. Yo voy a hacer arroz. Pero le voy a dejar para los perros, no le voy a parar. Pon acá. Este, pues yo esto lo voy a comer así, Omar. Con las papas y eso. Y lo que voy a hacer es... Esto, con la de bube. Esto ya está nervioso, ya están prontos para hacer comido. La mitad congelado, ¿no? Y acá sí, le voy a poner sal. ¿Cuánto sal? Poca. No toda la que tendrías que llevamos, por la cantidad de pollo y eso. Tendrías que llevar mucho más sal. Pero, ¿cómo está? Va a llevar esto nomás, porque se puede comer. Con un condimento verde. O sea, la presión ya se nos ha bajado, ya se dio. A mí ya se me bajó. Este. Lo que pasa es que hace mucho frío, ¿viste? Los fríos son los que te hacen subir la presión. Y la bronca, que uno se agarra con cualquier cosa también. Te sube la presión. Y si está, ¿cómo se llama? Cansado, te sube la presión. Si está contraturado, te sube la presión. No comes nada, nada, te sube la presión igual. Entonces, va. Quedamos facere. Está, no tiene más nada esto. Agua. ¿Sí? ¿Y estos tomates, cómo quedaron? Deslucidos. Deslucidos. Estos tomates que compramos para la ensalada. Que quedan tirados ahí en la bandeja de las verduras. Le queda uno solo o dos. Decía, ¿qué voy a hacer con uno o dos? Bueno, está, lo meté para acá. Está, pues no me alcanza para acá, para acá. Todo metés acá. Sí, el pedazo de carne que tengas le pones, o si no, no le pongas nada. Y te dije, no tenés unos ricos fideos coditos, le podés poner unos vedales, le podés poner... No, que quieras, vos. Un té. Uno, un chelis pedazo así, lo haces así, pedazo. Y queda arguísimo, tremendo ensopado. Lo dejamos acá, yo creo que 25 minutos ya está. ¿Dónde está? Te muestro. Bueno, mis amores, acá quedó el pollito. Miren qué rico. Con todas las verduritas. Yo que le saqué la piel y todo. Opa. No sé dónde está el lente. Este, para ver dónde está para limpiar. Bueno, acá quedó. Re calentito. Re contra. ¿Cómo es que le digo? Este, para estos tiempos fríos. Con mucho alimento. Miren los garbancitos, la papita, los boñatos, más las otras verduras. Acá puse la pata y acá le puse la otra parte que no es la pata. Esta mirá como yo. Esta la come el gordo. Y mirá cuánto me sobra para la noche. Con más carne todavía porque la otra pata y la otra parte del muslo corto que le decimos nosotros acá. Esta parte, ¿sí? Este. Mirá, este es pura carne. Riquísimo. Delicioso. Con un bote de asa de pan. Vamos arriba. Que puedo comer pan. Moje el pan en todo esto. Para adentro. Bueno, amores. Los voy dejando. Espero que lo hagan. Espero que lo salen. Saben que cualquier tipo de carne lo haces. Si no, no lo haces con carne y le ponés fideos, ¿está? Un beso grande para todos. Espero que se suscriban a mi canal. Espero que me den me gusta. Este. Me mando un saludo a todos, a todos, a todos ustedes por ahí. Los que estén en verano, que pasen bárbaro. Se los regalo. Yo creo que están acá en el invierno. Caletitas y comiendo estas cosas caletitas y ricas. Los quiero mucho. Vivan la vida. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye.